La vida y el triste final de Charlton Heston. El nombre de nacimiento de Charlton Heston es John Charles Carter, nacido el 4 de octubre de 1923. Fue un actor y activista político estadounidense. John Charles Carter nació el 4 de octubre de 1923 en Wilmette, Illinois, de Lila y Russell Whitford Carter, un operador de aserradero. Muchas fuentes indican que nació en Nivenstone, Illinois. Heston dijo en una entrevista de 1995 que no era muy bueno para recordar direcciones o su primera infancia. Heston era parcialmente de ascendencia escocesa, incluso del Camp Fraser, pero la mayoría de ascendencia era inglesa. Sus primeros antepasados inmigrantes llegaron a Estados Unidos desde Inglaterra en el siglo XVII. Sus bisabuelos maternos y tocayos fueron el inglés William Charlton de Sunderland y la escocesa Mary Drysdale Charlton. Envigaron a Canadá donde nació su abuela, Marian Emily Charlton. En su biografía, Heston se refiere a su padre que participara en el negocio de construcción de su familia. Cuando Heston era un bebé, el trabajo de su padre trasladó a la familia a St. Helen, Michigan. Cuando Heston tenía 10 años, sus padres se divorciaron después de tener tres hijos. Poco después, su madre se volvió a casar y Charlton y su hermana, menor Lila, y su hermano Alan se mudaron a Wilmette, Illinois. Heston asistió a la escuela secundaria Newtrier. Las contradicciones en el papel y en una entrevista rodean cuando Charlton se convirtió en el primer nombre de Heston. El registro del censo de 1930 de los Estados Unidos de Richfield, Michigan, en el condado de Roscommon, muestra que su nombre era Charlton J. Carter a los seis años. Relatos posteriores y biografías de estudios cinematográficos dicen que nació como John Charles Carter. Cuando Russell Carter murió en 1966, el hermano y la hermana de Charlton cambiaron su apellido legal a Heston al año siguiente. Charlton no lo hizo. Heston era episcopal y ha sido descrito como un hombre espiritual con un estilo terrenal que respetaba las tradiciones religiosas y disfrutaba especialmente de los aspectos históricos de la fe cristiana. Como estrella de Hollywood, apareció en casi 100 películas en el transcurso de 60 años. Interpretó a Moisés en la película épica Los Diez Mandamientos, de 1956, por la que recibió su primera nominación al Globo de Oro al Mejor Actor. También protagonizó The Greatest Show on Earth, de 1952, Secret of the Incas, del 54, Touch of Evil, del 58, The Big Country, del 58, Ben Hur, del 59, por la que ganó el Oscar al Mejor Actor, El Cid, del 61, La Historia Más Grande Jamás Contada, del 65, El Planeta de los Simios, del 68, El Hombre Omega, del 71, y Soylent Green, de 1973. En las décadas del 50 y los 60, fue uno de los pocos actores de Hollywood que habló abiertamente contra el racismo y fue un partidario activo del movimiento de derechos civiles. Heston dejó el partido demócrata en 1971 para convertirse en republicano, fundando un comité de acción política conservadora y apoyando a Ronald Reagan. Heston fue presidente durante cinco mandatos de la Asociación Nacional del Rifle, de 1998 a 2003. Después de anunciar que tenía la enfermedad de Alzheimer en 2002, se retiró tanto de la actuación como de la presidencia de la NRA. Desde 1985 hasta 1987, protagonizó su única temporada en horario estelar en una serie de televisión en la telenovela The Colby's. Con su hijo Fraser, produjo y protagonizó varias películas para televisión, incluyendo remakes de The Treasure Island and A Man for All Seasons. Protagonizó también muchas producciones teatrales en Los Ángeles Music Center, donde apareció en Detective Story y The King Muldity, Court Martial. Y como Sherlock Holmes en The Crucifer of Blood, junto a Richard Johnson, como el Dr. Wasson. En 2001 hizo un cameo como un chimpancé anciano y moribundo en la nueva versión de El Planeta de los Simios de Tim Burton. Su último papel cinematográfico fue el de Josep Mengele en Rua Algem 555 My Father, que tuvo un estreno limitado en 2003. La voz distintiva de Heston le valió papeles como narrador de películas, incluidos Armageddon y en la película de Disney, Hércules. Interpretó el papel principal en Mr. Roberts tres veces y lo citó como uno de sus papeles favoritos. A principios de la década de los 90 intentó sin éxito revivir y dirigir el programa con Tom Selleck en el papel principal. En el año 2000 interpretó al presidente del Tribunal Supremo, Hayden Weinwright, en el episodio Final Appeal de The Outer Limits. En 1996, Heston se sometió a un reemplazo de cadera. Le diagnosticaron cáncer de próstata en 1998. Después de un tratamiento con radiación, el cáncer entró en remisión. El 9 de agosto de 2002 anunció públicamente que le habían diagnosticado síntomas compatibles con la enfermedad de Alzheimer. En julio de 2003, en su última aparición pública, Heston recibió la medalla presidencial de la libertad en la Casa Blanca de manos del presidente George W. Bush. En marzo de 2005, varios periódicos informaron que familiares y amigos estaban conmocionados por la progresión de su enfermedad y que a veces no podía levantarse de la cama. Lamentablemente, Heston murió en la mañana del 5 de abril de 2008 en su casa de Beverly Hills, California. La familia no reveló la causa de la muerte. Un mes después, los medios de comunicación informaron que su muerte se debió a una neumonía. Los primeros tributos llegaron de figuras destacadas. El presidente George W. Bush llamó a Heston un hombre de carácter e integridad, con un gran corazón. Sirvió a su país durante la Segunda Guerra Mundial, marchó en el movimiento de derechos civiles, dirigió un sindicato y defendió enérgicamente los derechos de la Segunda Enmienda de los estadounidenses. El funeral de Houston se llevó a cabo una semana después, el 12 de abril de 2008, en una ceremonia en la que asistieron unas 250 personas, entre ellas Nancy Reagan y estrellas de Hollywood como el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, Oliver Stone, Rob Rainer y Christian Bale. El funeral se llevó a cabo en la parroquia episcopal de la iglesia de San Mateo, en Pacific Palisades. Fue incenerado y sus cenizas fueron entregadas a su familia.